Capitán América, el sudor de invierno En Canal de la Mancha, cerca de Dover, Carpo con su tripulación se encuentran en un submarino dentro del territorio marítimo y escuchan una transmisión donde se dice la noticia que acaban de hacer volar al Capitán América en las islas del canal, deciden ir para allá. Nick Fury, el Capi y la Agente 13 empiezan a discutir sobre si el personaje que vieron era Bucky. Fury y la Agente 13 están seguros de que es él, pero el Capi no puede creer que su compañero de batalla aún siga vivo. Nick Fury le muestra las imágenes de la supuesta persona que sería Bucky en distintas épocas desde el año 1950 hasta la actualidad y descubren que solo entre 1955 y 1976 había envejecido tan solo 5 años. El Capitán no cree que esto sea posible y es aquí donde Nick Fury le dice, al parecer el mito era cierto de la guerra fría, se le conocía como el soldado de invierno. Se suponía que era el arma secreta del KGB que podía pasar como americano sin levantar sospechas en territorio enemigo, además de cumplir todas sus misiones y confundir a las autoridades haciéndoles pensar que los homicidios eran accidentes. La historia cuenta que lo mantenían congelado en el periodo que no necesitaban sus servicios, pero esa información no es más que solo un mito. Bueno, yo creo que sí es cierto y la imagen que tomamos la semana pasada en el aeropuerto Doles es el mismo, pero unos 3 años más viejo que en el 76. El Capitán le dice, ¿no creerás que el tal soldado de invierno sea Bucky? Nick Fury le responde, ¿acaso tú no lo viste ayer? Donde el Capitán tuvo que salvar a las personas necesitadas luego de la explosión de la bomba de Filadelfia. En ese lugar se encuentra con científicos enemigos que buscan información de los cadáveres. Es entonces donde el Capitán entra en acción. Le saca en cara que lo que hacen es una locura, por lo que uno de los científicos sobrevivientes llama al escuadrón MODOK. Y cuando acaba, ve una sombra y aparece el soldado de invierno. El Capi lo llama, ¿Bucky? Y él responde, ¿quién diablos es Bucky? Este desaparece entre los escombros. El Capitán sigue sin creer que el soldado del invierno sea Bucky y en su estado de cólera destruye la pantalla. Le pide plan a Nick Fury y este le dice, tienen que buscar al sospechoso del atentado, Alexander Lukin, y traerlo a la base, ya que debe tener su poder el cubo cósmico. El Capi acepta la misión y se retira. Nick, al salir con el agente 13, le dice, tu ex pareja, el agente Neil Tupper, fue quien encontró la bomba de anoche. Karpov y su tripulación navegaban en aguas de territorio británico, es ahí donde su radar detectan un objeto, entonces decían recogerlo, era el cuerpo de una persona. Karpov dice, este es la esperanza para el futuro, amigos míos. En Nueva York, Nick Fury le dice al Capi, me han negado la operación que íbamos a hacer para capturar a Lukin. Déjame decirte que cuando Lukin desapareció de Rusia, compró tierras en China e hizo el cuartel general de Kronas. Tenemos información que dentro de dos días, Lukin y los miembros de la junta tienen una reunión sobre su fusión con Rotson. El Capi le dice, me parece bien, además, quiero hablarte de otra cosa, es sobre Sharon. Sobre los montes Alta Mongolia, el agente 13, el Capi y Nick Fury con su escuadrón se dirigen a una misión. Sharon le pide explicaciones de por qué no quiere que participe, ya que es una de las mejores agentes de SHIELD. El Capi dice, quiero justicia por la gente que ha muerto en la bomba de Filadelfia. Ella le contesta, eso no es cierto, tú quieres que no vaya a la misión porque tienes miedo de que mate a Bucky. El Capi le dice, tú busca la venganza de tu ex pareja. Las fuerzas de SHIELD intentan realizar su misión entrando a un territorio soberano sin el permiso correspondiente. Ellos entran en acción. Nick dice, Equipo 2, tiro las puertas fuera, ya. Carga de ruptura silenciosa. Todo el grupo se alisa para subir al elevador. Y llegan al piso 41, donde está Lukin. Lukin. Ofuscado destruye la puerta de la oficina. Y va directo donde está Alexander Lukin. Fury y la gente 13 se dan cuenta que están con los grandes ejecutivos de Estados Unidos. Uno de ellos le ordena al Capi que se detenga. El Capi dice, Lukin es el responsable del atentado de Filadelfia. Este dice, esto es escandaloso, no hablarás en serio. El secretario de la ONU le pide explicaciones a Fury y este le responde, es una suposición que el responsable del atentado en Filadelfia era Lukin. El secretario dice, tú y tu equipo han venido porque has tenido una intuición. Fury le dice, sí, y hay muchas cosas más. Otro dice, eso lo tenemos que hablar mañana señor Fury. Fury ordena retirar a su equipo de la oficina. El secretario le dice al Capi que se disculpe con Lukin. El Capi se niega y se retira molesto de la escena. Luego, Leon le dice a Lukin, el cubo cósmico está maldito. En eso Lukin ve el sobre con la información confidencial del proyecto de soldados del invierno. Mientras tanto en el helicóptero, el Capi dice, Lukin nos tendió una trampa. Aparte de tener el cubo cósmico, también posee inmunidad diplomática. Nick Fury dice que las cosas no se van a quedar así. En la instalación de seguridad de reeducación del gobierno, dos soldados estaban platicando de sus asuntos personales. Mientras caminaban, ven la torre de vigilancia. Se percataron que la persona encargada no estaba. En ese momento, fueron atacados por Crossbones. Brucamente, entra a un cuarto del campamento. Y se encuentra con una joven. Él se la lleva y le pregunta, ¿sabes cómo te llamas? Ella le responde, obvio que sí, me llamo Erika Holstein. Él le contesta, no, tu verdadero nombre es Cynthia Schmidt, la hija de Cráneo Rojo. En la sede central de Cronas, Lukin se da cuenta de que un documento de él no estaba por ningún lado de su oficina. Una voz le dice, quizás lo pusiste en otro sitio Alexander. Lukin pregunta, ¿qué has hecho? ¿dónde está? Este le dice, no he hecho nada. Tú fuiste el que ha tocado el archivo. Su asistente, desde un intercomunicador, le dice, su vuelo está listo señor. Este le contesta, sí, lo sé Valerie, tendrán que esperar hasta que esté listo. Cuelga y le dice al cubo, ¿qué me has hecho? En la residencia del Capitán América, ve en su mesa un sobre y pregunta a su identificador si alguien ha entrado a casa. Este le responde que no. Se acerca al sobre y se sorprende al leer la portada del archivo. Nota del 5 de mayo de 1945. El camarada Karpov recupera el cuerpo de un joven. El agua helada ha conservado su cuerpo y ha evitado que se desangre. Tiene lesiones severas en el lado izquierdo de su cuerpo. Al parecer es por una explosión, pero por la condición de las heridas no ha estado tan cerca de la explosión. Se habrá alejado 5 metros aproximadamente y ha caído al agua helada. Mañana haremos que el cuerpo del sujeto recupere su temperatura. No se sabe si luego de realizar el descongelado del cuerpo, éste seguirá con vida. Lo que más le importa al camarada Karpov es saber si en sus fluidos vitales está la fórmula del tuero del supersoldado, como lo tiene el Capitán América. Nota del 7 de mayo de 1945. El sujeto superó todas las expectativas, recuperó su temperatura corporal y se curaron todas sus heridas. Pero como sospechábamos, el sujeto estaba muerto. La explosión o la caída o el tiempo en el agua lo habían matado. Entonces decidieron aplicarle descargas eléctricas. Y por sorpresa de nosotros, volvió de la muerte. Pero parece que el sujeto sufrió un considerable daño cerebral. El sujeto no recuerda nada de su vida anterior. Pero lo que sí mantiene son sus habilidades físicas, a pesar de no tener un brazo. Y como no lo pudimos controlar, lo tuvimos que sedar antes de completar todas las pruebas. Nota de mayo de 1945. No se encuentra rastro de ningún aditivo, ni fórmula de supersoldado en su sistema. Se ha decidido con el camarada Karpov en mantenerlo en suspensión hasta nuevo aviso. Junio de 1954. Proyecto Soldado Invierno. Se le implanta una prótesis robótica al sujeto americano. Con esto, el departamento X fue empezar el trabajo en el proyecto Soldado Invierno. Lo primero que se hizo fue reprogramar la mente del americano. Le dimos un propósito e hicimos que solo fuera leal a nosotros. Luego de conseguir eso, solo tuvimos que entrenarlo y prepararlo para una evaluación de campo. Nota 5 de noviembre de 1954. Todos los objetivos cumplidos. El sujeto pasa desapercibido entre los americanos. Gracias a esto, hace volcar un jet y mueren 3 soldados. El caso no se investiga y se asume que los soldados estaban ebrios. El Cairo. 11 de enero de 1955. Todos los objetivos eliminados. El incendio ha sido considerado un accidente. Berlín Oeste. 14 de mayo de 1955. Objetivo eliminado. Mandripur. 1 de enero de 1956. Objetivo eliminado. Las autoridades de Mandripur no tienen pistas. Argel. 1 de abril de 1956. Objetivo eliminado. Se implicó el asesinato al movimiento nacionalista argelino. París. 12 de mayo de 1956. Objetivo eliminado. Enviado a argelino a la conferencia de paz. Ciudad de México. 17 de febrero de 1957. Objetivo eliminado. Análisis científico. 7 de junio de 1957. Se analiza el estado mental del soldado de invierno. Y da como resultado que se está desestabilizándose. Parece que su mente está llenando esos huecos de su memoria. O intenta revelarse a la programación implantada que recibió. La teoría que se presentan. Es que en su subconsciente profundo. Tiene cierto sentido de la persona que era. Esto le causa ansiedad mental. Provocándole confusión. Otra teoría. Es que está recordando su vida anterior. Por lo tanto. El soldado de invierno. Será mantenido en suspensión entre misiones. Y será sometido a un implante mental. Cada vez que se ha despertado. Luego de ser despertado de nuevo. En 1976. El soldado de invierno. No realiza la misión de forma tan exitosa. Como lo hacía antes. Es por eso que nuestros agentes. Tenían que ir a buscarlo. E interrogarlo. En las interrogaciones. Decía que estaba confundida al subirse al tren. Y no estaba seguro de qué año era. También dicen. Que se le vio en un transporte público. Y durmiendo en un refugio. Para poder detenerlo. Se necesitaba mucho de nuestros agentes. Vestido de policía de Nueva York. A pesar de su reacondicionamiento mental. Sigue presentando desestabilización. Por lo que se ha recomendado. Excluir al soldado de invierno. En misión de territorio americano. En septiembre de 1983. Carpock decide llevarse al soldado de invierno. Como guardaespaldas. Y manifiesta que se siente bien. Ver al socio del capitán américa. Apoyando a la madre rusia. Y espera que el soldado de invierno. Siga siendo efectivo durante los próximos años. En 1988. Se mantiene suspensión al soldado de invierno. Para que. En misión de futura. Con la ayuda de implantes mentales. Pueda seguir sirviendo para nosotros. El capi al terminar de leer esto. Se lamenta. Y llama a Fury. Nick. Necesito que tú y Sharon. Vengan a mi casa. Ya. Huelga. Huelga. En Nueva York. Alexander Lugin. Y su amigo Leon. Están listos para llevar el cubo cósmico. Con la persona más poderosa del mundo. Se presenta. Y ofrece el cubo cósmico. Al mejor postor. Comenzando la puja por 100 mil millones de dólares. Mientras tanto. En la casa del capi. Fury y Sharon. Se enteran del secreto del soldado de invierno. Y concluye que la información que manejaba S.H.I.E.L.D. Era verdad. Sharon. Consuela a Steve. Diciendo. Sus actos. Son responsabilidad de los implantes mentales. Este le dice. Sea como sea. Voy a recuperar a mi amigo. En el campamento Lehigh. El general. Le cuenta al capi. Sobre las habilidades de ese muchacho. Y le dice. Recibió el mismo tratamiento que usted. Tiene 16 años. Y su nombre es. James Buchanan Burns. Pero lo conocen como Bucky. Tener un compañero joven. Peleando a su lado. Genera un valor simbólico para los Estados Unidos. El capi dice. Muy bien. Déjame conocerlo. Steve. Después de recordar. Tiene una conversación de reflexión con Sharon. Ella intenta decirle. De algún modo. Que el Bucky que conoce. Ya no existe. Jack Monroe. La gente de Philadelphia. El agente Tapper. Asesinados por él. Este le contesta. El causante de todo esto. Fue Luke. Este se va. Mientras la puja por el cubo cósmico. Alcanzaba cifras inimaginables. Uno de los poderosos de los Estados Unidos. Le pregunta a Luke. ¿Cómo sabemos que realmente es el cubo cósmico? Este decide hacer una prueba. Los ejecutivos se asustan. Y deciden firmar los acuerdos con la corporación Cronas. Según como Luke desordenaba. Al terminar. Se siente mal. Y sufre una pequeña descompensación. Es aquí donde el cubo cósmico cae. Y Leon. Decide ir a recogerlo. En eso Luke grita. No lo toques. El Capi. Mientras continúa recorriendo Nueva York. Salva a una chica. Y en una reflexión. Concluye de que Bucky. Nunca le hubiera gustado que lo controlen. En eso aparece Falcon. Este le dice. Nick Fury me contactó. Para que te dé apoyo. Me dijo que quizás. Necesites a un amigo. Este le contesta. Claro que sí Sam. Luke le pregunta al doctor. Sobre el estado de Leon. Este le dice que es muy pronto. Para sacar una conclusión. Este observa sus manos. Y se dice a sí mismo. Es momento de tomar una decisión. En la residencia secreta de Steve Rogers. Falcon y él. Empiezan a conversar. Sobre lo que podría ser el objetivo de Luke. Con el cubo cósmico en su poder. Falcon le dice. Él te ha hecho pensar que quizás. Debas eliminar a Bucky. Seguro eso te destrozaría. Y te volvería loco. ¿Qué sugieres que hagamos? El Capi dice. Salvarlo de algún modo. Mientras tanto en la corporación Cronas. Luke le pide al soldado de invierno. Que cuida el cubo cósmico. Y le indica que debe que matar a cualquiera que toque el cubo. Luego que se lo da. Luke le dice a la voz. Que escuche en su pensamiento. El cubo. Está maldito. El Capitán América. Falcon y Iron Man. Atacan a unas instalaciones de I.T. Para poder descubrir. Donde está la ubicación del cubo cósmico. Es aquí donde comienza la batalla. Iron Man localiza a tres hombres que van hacia el tejado. Se dirige donde ellos. Pero lo ataca a un robot enemigo. ¡Gracias por ver! Este consigue atrapar a un científico, el capi le dice, tú, dame información de cómo rastrear un cubo cósmico. En la oficina de Tony Stark, descifran que el cubo cósmico se mueve a gran velocidad y que se dirige a una base abandonada de cronas, el cual posee un refugio nuclear. Aquí Tony dice, perdóname capitán, no voy a poder apoyarlos en la misión, debido a que si Iron Man interviene a una de las instalaciones de cronas, podría perder mi empresa. El capi dice, lo comprendo, después de lo que ocurrió con la separación de los Avengers, entiendo tu situación. El con Falcon continúan con la misión, ellos dos llegan a las instalaciones de cronas y cautelosamente intentan llegar a la grada. Pero lo que no saben, es que hay alguien esperándolos. El soldado de invierno apunta contra Falcon y dispara. Este dice, no he podido fallar. El capitán América ataca con su escudo. El soldado pide refuerzo desde un intercomunicador. El capi ingresa a la base de cronas. Mientras que Falcon se enfrenta con los guardias, el soldado de invierno le dice, eres bueno, eso te lo concedo, pero nadie me detiene y empieza la batalla. Falcón, cuando iba a ser derrotado, es salvado por la agente 13 y SHIELD. El capi le dice, Boki, tienes que recordar. Este le contesta, creo que me has confundido con otro. Nuestro héroe dice, ese es lo que eres ahora, no hay parte de ti que sepa quién eres, eres alguien mejor. Este le responde, cállate, no me conoces. El capi le dice, recuerda quién eras en realidad. El soldado le dice, lo único que soy, soy el hombre que te va a matar. El capi le dice, muy bien, hazlo. Si de verdad no me conoces, hazlo. Sharon dice, Steve, no. El capi coge el cubo cósmico y dice, recuerda quién eres. El soldado de invierno entra en su estado de locura extrema y recuerda todos los acontecimientos vividos con el Capitán América y en su etapa del soldado de invierno. Boki llorando le dice, Steve, deberías haberme matado. Esta maldita cosa, tantos inocentes muertos por culpa de esto y lo destruye. El cubo manifiesta su poder. Este desaparece. El capi dice, él no está muerto, lo sé. Boki es un superviviente, estará en alguna parte por ahí. Boki está en lo que queda del campamento Lehigh. Observa y recuerda. El general dice, soldado Burns, quiero presentarle a alguien. Boki dice, sí señor. El general continúa, este es el cabo Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. Si demuestra su capacidad, va a ser su compañero. Este estalla en lágrima. En las instalaciones de Cronas, una voz le dice a Lukin, uno de los objetos más poderosos del universo y lo has tirado. Todo porque heriste a un amigo. Habrías podido haberle devuelto la salud con solo pensarlo. Lukin contesta, no. He aprendido que nada de lo que deseas con el cubo cósmico sale bien. Mira lo que me ha hecho el cubo. Poner una criatura como tú en mi cabeza. Ambos hemos sido malditos. Atrapados juntos. Cráneo Rojo le dice, y si hubiera tenido más poder aquella noche, yo sería el único aquí, Alexander. Tuviste suerte, por ahora. Hola a todos, soy Ugambit y gracias por ver mi videocomic. Dato sobre esta saga. Cierta época del año 2000, Marvel no tenía un rumbo claro para este personaje. Hasta que en el 2004, apareció el guionista Ed Robacher. Tuvo la idea de traer a nuestro superhéroe con una narrativa extraordinaria. Para que la gente antigua y nueva en el mundo de los cómics, lo entendieran con un estilo moderno. Y todo comenzó con el Capitán América otro tiempo. Dándonos una introducción del regreso y resurrección de Bucky. Como villano de esta grandiosa saga. Además, este cómic fue inspiración para la adaptación cinematográfica Capitán América, el soldado de invierno. Dirigida por los hermanos Russo. También es considerada como la mejor película de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Un saludo a Juan José Cruz Nieto, Augusto Oliveira, Luis Ramos, Jim Banda Esparza, y a Ángel Luna. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal, únete a mis redes sociales, y recuerda siempre, larga vida al codo. Hey you gambit! ¡Suscríbete al canal!